Yo conozco tus síntomas, pues, nuestra bella que eres íntima Pero te haces la víctima, después que te vienes mami no eres la misma Pasas peleándome, cambiando de rol Estás abusándome, y ese fue tu error Esa es la que no, y yo sé que sí Desde que yo te conocí Querías calentura, sí, porque sí Y de una te prendí Te haces la que no, y yo sé que sí Desde que yo te conocí Querías calentura, sí, porque sí Y de una te lo di Pues, como te había comentado Ahora sí Estamos con el plan de promoción ahora de Mejor Pa' Mi Estamos trabajando proyecto por proyecto Poquito a poco Lanzamos el tema de síntomas junto a Lugar Laela y Chris Wander Que pronto también le vamos a hacer un plan de medio a ese tema solamente en particular Ya empieza también en la radio en rotación en Puerto Rico Ha tenido una gran aceptación Vienen muchos más featuring con artistas Elites también Eso que no voy a decir nombres Para no soltar la sopa Como decimos también allá en Puerto Rico Pero vienen muchas cosas bien positivas Estamos trabajando de la mano También de gente que le está sumando a mi carrera artística Como N.O.V. Marketing Que me están dando la oportunidad De poder expandir mi música Más a nivel mundial Y vienen muchas cosas Con el favor de Dios Y ustedes verán Ahí sabe y para largo Son 16 años en esto Y los que faltan Síganme también En las redes sociales Todo el mundo Síganme en las redes sociales Como Savi de Destroyer Todavía sigo en las redes sociales Como Savi de Destroyer Pero ya pronto va a ser solamente Savi Lo que pasa es que es un proceso que demora Pero actualmente estoy como Savi de Destroyer En Instagram Facebook Twitter TikTok Youtube En todos lados En todos lados Así que Gracias Por estar al pendiente De este servidor Y estoy sumamente agradecido También por la oportunidad Savi te deseo lo mejor Y por muchos años más Por muchos 16 años más Chao Amén 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 Gracias Gracias Un humilde Y un abrazo Me dijo que no la buscara Pero Me confesó que tenía miedo que la utilizara Y yo desesperado Detrás de ti ¿Qué haces ahí si tú no eres feliz? Deja lo que huele a ese pobre infeliz Mientras tanto va a estar pero aquí Y no sigas sufriendo Y mira el reloj Tú no vas que el tiempo está volando Olvida ese cabrón que me tiene a mí Y si ese tipo se entera Mejor pa' mí Porque está como cuando yo quiera Que le joder Yo no sé que tú esperas Que eres mi nena La, la, la Tú no estás sola Na, na, na Ya tú eres mía Nada más Que lo malo se borra No hay dile a ese bobo que te enzorra Que te cansa en la misma cotorra Ya no fluye su intención Explícale en esta canción Que si se pone payaso Le tomo la gorra Disculpa mi dialecto Pero es que me molesto Ese man no me cuadra Tiene como cara insecto Dile que yo me Conozco tu punto perfecto Y por la noche le picho Mientras te lo inyecto No la llames Que no quiere saber nada de ti ¿Qué haces ahí si tú no eres feliz? Deja lo que huele a ese pobre infeliz Mientras tanto bebé te espero aquí Y si ese tipo se entera Me, me, mejor pa' mí Porque te como cuando yo quiera Que, que, que deje de joder Yo no sé que tú esperas Que te espero Te era mi na-na-la-la-la Yo no sé que tú no eres feliz Yo no sé que tú no eres feliz